No entiendo por qué ese afán, por ahí dicen que capaz quiere ser mujer, no lo sé. Pero bueno, también es parte de su chamba, ¿no? Y lamentablemente las que más en boca de todos estamos somos las mujeres en este país tan machista. Es verdad. Porque si el hombre hace algo, no pasa nada, ¿no? Es bacán. Si el hombre está con mil mujeres, ya dentro de todo ya es el bacán. Parece que no hubiera venido de una mujer, ¿no? Pero, exacto, pero cuando viene algo, es que es machista también, pues, ¿no? Creo que va por ahí el tema. Bien, Fiore, muchísimas gracias por haber venido aquí a Choli Show. Un beso a todos y espero que pasen un lindo día. La han felicitado, te han felicitado.